Música 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 Y la verdad, no sé qué hacer No sé si no sé si me parece a mí No sé si me parece a mí No sé si me parece a mí A mí me pasa, me pasa por tanto No sé si me parece a mí Se ha fechado, me ha llegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!